Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, un nuevo episodio y lo dejamos en el episodio anterior con nuestros amigos no muertos que teníamos que defender. La puerta esa necesita otra maldición, es muy original la señora y tenemos que subir por aquí. Tiene toda la pinta, tenemos que pillar el último anillo, el último ojete de Sauron. No, pues no va a ser por aquí. Hay que entrar en este edificio, a ver si podemos... ¡Ah! ¡Anda! Así, así. Con Al vamos más rápido. No le he dado. No le doy. No le doy porque soy tonto o porque hay que darle de arriba. Va, habrá que darle de arriba. Pues vamos allá. No hay nada que hacer ahora, vamos allá. ¿Es por ahí? Sí, es ahí. Ahí está el cambio, la transición de... Oh. Pues por aquí. Aquí no hay nada. ¡Oh! Vale, era por aquí, era por aquí. Vale, no. ¿Qué dices, animal? Si le he dado. ¿Qué hablas? Venga, esta puta madre puede ver si le he dado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuándo? Un intento de cofre. ¿What? ¿Está bugueado? ¿Qué hablas? ¡Uh! ¿Habrá que darle con la espada? No entiendo. La cosa esa no funciona. Ahora quedaré con la espada, ¿no? Vamos a intentarlo. A esto no vale. ¡No! No puedo. No entiendo. No entiendo la propiedad. Esas cosas se pueden golpear con la... Con la... Con la hoja, ¿eh? Estoy seguro que esas cosas se golpean con la hoja. Pero es que se choca contra el lado. ¿Qué hablas? ¿Será que ya le he dado? ¿Era rojo era apagado o encendido? ¿Era rojo era apagado? No entiendo nada, nada. No entiendo nada, nada. Pero yo me voy. No vaya a ser que eso sea un secreto. Y pierde todo el tiempo aquí. Vale. Pues no sé cómo hacer eso. Por aquí no es. Ah, aún. O sea, que no sé qué es eso. No sé cómo... No sé qué se supone que es eso. Parece ser la única forma de llegar aquí arriba, ¿eh? Soy un triquis. ¿Por aquí? Hay guerra, hijo mío. Agárrate a un saliente animal. Vamos a intentarlo. Pero... Esto... Me huele a malvarrosa. A malvarrosa, ¿eh? Hácelo como antes. Con las alicas. Pero es que es tan de plástico. O sea, es tan... Suena... Es tan... Que no. Que dices... No, esto no es así. Voy a tener que mirar un maldito tutorial en Google. En YouTube, vaya. Verás que al final voy a tener que mirar un tutorial. A ver. ¿Dónde está el ojete? Si está ahí. Pero... Se puede llegar allí desde... Vamos a intentar seguir por aquí. Y luego ya si eso vamos a por el ojete. Pero... Tendría que no he parado ahí. Bueno, vamos a por el ojo. A ver si... Es por ahí. A lo mejor tengo que coger los cuatro estos para que me den la habilidad. Era por aquí, ¿no? No, es que aquí no hay transición. ¿No? ¿O sí? Ah, sí. ¡Oh, oh! ¿Ya con espacio? ¿Cómo se subía? Con espacio, con espacio. Vale. Vamos a hacer el último ojete. A ver, ¿qué me ha preparado mi amigo Sauron? ¿Cómo molaba la misión de defender? ¿Qué hay que hacer aquí? Mata 15 enemigos usando ataques con arma en el torno. Ganás alma según el tiempo restante en el reloj. ¿Llueve en coches? ¡Llueve en coches! ¡Ay, Dios! ¡Que llueve en coches! Pero, ¿puedo golpearles con ella? ¿O tengo que tirársela? A ver si me la cuenta. Ah, pero me la... Ah, pero se acaba. ¡Ah, vale! Puedo golpearles. Pero supongo que al fin y al cabo es mejor lanzárselo. ¡Oh, pues no! No me hace tanto la pena. Es mejor tirárselo, ¿eh? No me hace tanto golpearle con él. A lo mejor el último golpe sí que lo podemos hacer tirando, pero... De normal es mejor golpear, sí. Vale, si hago... O sea... Si mantengo lo rompo, ¿eh? Si hago un toque normal... Si lo rompo. ¡No! He matado a uno normal. ¡No! ¡Fallado! Dame un coche. Murciélago. Que lo reviento. ¿Lo he matado a un golpe? ¡Sí! A los murciélagos los matas a un golpe con el coche. Es que he usado tanto, tío... Tampoco los coches. ¡Uh, no! ¡No, no, 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 no! Tú no. Tú no me interesas. Vamos a lo que importa. Vamos a lo que importa. Tío, bueno el coche es que mata... Causa daño de Aria y tal. Espérate. ¡Ahora! Espera, hombre. ¿Tendrás tu tiempo? ¿Tendrás tu tiempo? ¡Me queda uno! Me queda uno, me queda uno, me queda uno, me queda uno. Espera, espera. Lo he dejado a nada, lo he dejado a nada, lo he dejado a nada. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que lo he dejado a nada! ¡Lo he matado! ¡Sí, lo he matado con el coche! ¡Ahora! ¡Leche! Ah, pocas almas. El que más almas me ha dado fue la primera misión, que me dio un porrao, no sé por qué. ¡Gran Furiar! Esta vez es completamente la ira de guerra. ¡Perfecto! Está muy bien. Y la vida. Vale. Pues ya está, ya podemos hablar con el señor ese, ¿no? Era el de la puerta. Pues no sé, no me han dado la mecánica de hacer eso, pero me intriga. Me intriga y mucho y bien. Vamos guerra, con esos brazos, no sé cómo no te hundes. No sé cómo flotas. Es ilógico que flotes. No deberías flotar nada. Además te oxidas. No deberías ni poder entrar en el agua, me comento. ¿Eres el dios de la guerra? No, dios de la guerra. No, es guerra. Otra vez, la eterna lucha entre Kratos y guerra. Seguro que hay un fanart o algo así. Tendría que buscarlo. Un crossover que haga un juego. Darksiders of the war, ahí. God of Darksiders. Bueno, pero Kratos murió. ¡Spoiler! Kratos murió. Vale, vale, vale. Eran tres demonios de esos, ¿no? No le dicen nada. ¿Pero a dónde vas? Con lo grande que eres vas a pisar el agua. ¿A dónde vas? Ah, vale, vale. A subir, pues vale, vale. Perdón, perdón. Ya verás como al final aparecen esos y matan al boss. O sea, nuestros amigos los puertan. ¡Oh, parte de la armadura bisal! ¿Cuántas tenemos? ¿Tres? ¿Cuatro? Yo diría que tres. A lo mejor te la tienen que dar obligatoriamente y no es... No, porque la cogen muy secundario. Ya ves, el tío este en verdad estaba guardando el metro, ¿eh? No hay poco más. Vamos a aprender a romper esto. ¿No miras que se rompe con el bicho este? No, no. Vale, vale, vale. Ah, yo pensé. Yo se rompe con el ese y hay que volver atrás. Entonces hay que ir por ahí. Vale, pues aquí nos van a dar la mecánica del rompehielos. Ya ves, te imaginas, libro de chistes. Y tú ahí... ¿Eh? Guerra ahí. No me imagino que irá contando chistes. ¡Pachi! Ahí. Están contando un chiste de Vasco. De Vasco. Por ejemplo. Dice, ¡Pachi! Guerra con acento de Vasco. ¡Pachi! Nos vamos al río a las 5 de la mañana. Con la voz que tiene. Vamos a las 5 de la mañana a pescar. A pescar, no a nadar. Era así el chiste, a nadar. A nadar. Y dice, no, a nadar no. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana hace mucho frío. ¿Y somos vascos? ¿Qué dices? ¿Animal? A las 5 de la mañana somos vascos. Y... Y... Pero ya, pero... Es que se me empalma. ¿Y se te empalma, pachi? ¿Se te empalma? Sí, se me empalma. ¿Y qué pasa? Pues nada hacia abajo. ¡Uh! ¿Cómo que es eso? Y nada hacia abajo. Ese... No, que me como el suelo. Y después nada hacia arriba. Ese, ¿el puente pa' quién? Ah, vascos. Una calaverita. ¡Ele, qué bonita! ¡Ele! ¡Uh! Se cayó el agua. En serio. En serio el juego te obliga a ir por aquí. No. ¿Qué hago? ¿Cómo me bajo? Ah, pues con la E. Vale, aquí está Bulgrim. ¿No? Sí. Que supongo que no le podré comprar nada aún. Ubicación de Bulgrim. ¿Qué me cuentas, moreno? La trituradora. Los ataques cargados de la hoja de cruzada cosechan almas de ira de los enemigos. Ah, amiga. De las amarillas. Vale, vale, vale. 5.000. ¿Ya ves? Si la ira no la uso pa' na'. ¿Eres tan listo como poderoso? Eres un negociador astuto, amigo. Buena elección excelente. Ah, ¿puedo vender los artefactos? Es verdad. El viejo Bulgrim tiene algo nuevo para ti. Necesita la guadaña nivel 2. ¿Hay más guadañas? ¿Hay más guadañas? Es un negociador astuto, amigo. ¿Qué es lo demoníaco? Mayor izquierda más S. Ataque meteoro. A pillarlo. A ver. Oh, es ese, ¿no? Que guay Pero no sé, no sé todo lo que he pillado Puede ser que he cogido uno que era No Uno que era Uno que era Uno que era un salto hacia atrás El giro 180 grados A ver cómo era Si luego se me olvida Y no lo uso Pero aún así Vamos a verlo una vez al menos Filo demoníaco, mayúscula izquierda más S Atrás No, espera, ese no lo tengo Placaje de arpón Esparagiatoria Atraque potente, alta izquierda más Vale, 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 ese es fácil Ese está ya hecho Cruz del diablo ¿Era este? ¿Cuál he hecho, tío? Mayúscula izquierda Más S No No Espera, 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 espera No me engañes Mayúscula izquierda más Mentira No hace eso O no lo he comprado No, no, no debo haberlo comprado Y luego 180 grados Un núcleo de aire entero Los 180 grados No está Espera, estaba en habilidades Puede ser Puede ser ¡Ah! 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 ¿Y esto? ¡Ah! ¡Los artefactos! ¿Es pasivas? No Ah, vale, aquí No, movimientos Lado contrario WASD más Lado contrario Que se mire ¿Ese? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Así, así, así Vale, vale, vale Perfecto, por aquí Si luego me olvido de las mecánicas más simples De estas habilidades Las compro para tenerlas Pero luego me olvido y no las uso Este es el problema Que tiene muchos combos y tal Hay quien se los aprende El baile del yunke Hay quien se los aprende y tal Pero... Ah, ya no No me convences ¡Ya ves! ¿Ahora eres Thor? ¿O qué pasa? ¿A qué estás esperando? Si piensas volver a usar tus manos No deberías tocar lo que no es tuyo ¿Quién eres? ¡Uh! Ulfain Ulfain Me conoces Pero yo no te conozco Guerra Y no me gustan los extraños Guerra Especialmente los que se presentan sin avisar Que soy guerra Que soy Guerra He venido a por el martillo negro Jejejeje ¿Te veras? Bien Puedes intentarlo una vez más Pero después Espero no volver a verte por aquí Eres tú ¿Cómo dices? El martillo negro Eres tú Ya ves ¡No! ¿Qué hace mierda? ¿Cómo podía saber eso? Golpe meteórico Sí, la verdad es que sí La guadaño Vale ¿Cómo lo hacemos? A cochazos No me digas más Es grande Pero yo no soy más ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¡Ah! Me revienta ¿Con la V? No Necesito un poco más de este Para el caos Ahora Ahora le estoy haciendo daño, ¿no? ¿O no? No Parece que hay que coger Hay que coger El martillo Hacía milenios Que no me alcanzaban Cien años He esperado este momento Desde el día En que nos quitaron A Abaddon Por vuestros crímenes Os juzgaría en la ciudad blanca Pero nos han cerrado Sus puertas Hasta que el mundo Este libre del destructor Y la justicia no puede esperar Os sentencio Aquí Y ahora Su justicia puede esperar Hasta que acabemos Nuestra pelea Señorita No debería meterse En asuntos Que no le importan Vamos ¡Huid, palomitas! Antes de que os desplume Blasfemo Eres tú El que ha elegido Un mando Y esta Es una batalla Que no te incumbe Por favor Permitidme Eso es lo que pasa Cuando tocas Lo que no es tuyo Yo en tu lugar Me agacharía Un hueso duro ¿Qué ha pasado? ¡Sigue con la exhibición, chicos! Ah, que hay que matar ángeles Vamos Fuera ángeles Y eso que en Heroes of Storm Yo manejo al ángel ¡Ah! ¡Uno, uno! ¿Tiene una competición De matar ángeles? ¡Pues hacemos competición! ¡Que no me lo quitas! ¡Que no me lo quites! ¡Que son mis ángeles! ¡Déjame matarlos! Ya ves 5-4 ¡Vamos! No, 5 Vale, 6-5 6-5 ¡Dame mis ángeles! Porque estoy ronetizado ¿Cómo se corría? ¿Con control? Con Con Me pulsó el botón De dejar de correr ¿Cuál era? ¡No! ¿Cuál era? 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 Gracias.